En la parte alta de Barichara, en una propiedad privada, desde hace 25 años, el 12 de septiembre de 1998, fue construido el denominado Parque de las Artes o Parque Jorge Delgado Sierra. En una inscripción oficial ubicada a la entrada del parque, se dice que éste se construyó en honor a los talladores de piedra. En el recorrido por el parque, encontramos 22 figuras diseñadas por escultores internacionales y colombianos. Hoy, estas figuras, sus bases y entorno están descuidadas. Los pozos de agua construidos e interconectados por tuberías, están tapados, convirtiéndose en criaderos de zancudos. ¿No habrá algún doliente que haga una jornada de limpieza y mantenimiento a estas obras para admirar el arte? ¡El aguijón seguirá picando! ¡El aguijón seguirá picando!